Esto fue la experiencia y ahora viene una rolita un poquito desconocida para ustedes que se llama El Gobierno que también les va a dar unas palabras aquí el maestro Marco Antonio Franco a ver, primero que nada vamos a presentarnos Marco Antonio Franco, que sabe, la liga, dos principales Marcanaz, el sánico, Julio López Rosas le decimos el sánico porque le da propiedad de los colegios y sucedió Gustavo de León en el barco, tratando de hacer coros esto fue su opinión y en el momento también una buena sorpresa está Andrés y atrás a ver, Andrés Manuel, pero no, la voz de Andrés Manuel está de todos ustedes caballeros todos tienen que hacer uso de su brazo para si no hacen las cosas bien, él y sus escrituras los vamos a quitar del lugar donde están cada mano ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!